El show de Raymond y Miguel Disfruta de la vida con buen humor, ríe sin parar, ríe como loco, ríete de ti mismo Y para que no pares de reír, aquí están los sensacionales, los increíbles, los reyes del humor El show de Raymond y Miguel El show de Raymond y Miguel Pero será aquí Pero que será aquí, que es, porque salimos desde el palacio de la policía Y yo detrás de ti, tú no me dices nada Y tú me estás matando con un aroma, que es lo que es, con que es lo que es Móntame Que al jefe de la policía, al director, le mandaron esta comida de allá Porque de que la señora está fuera del país Entonces tú sabes, le preparan una comida de pop y una vaina especial Porque esa gente es toda una buena ¿Cómo que se lo ha hecho? ¿Tú no has visto como un jefe esta? ¿Un modelo? ¿Live? Sí, entonces le mandaron esto aquí a su casa, pero esta casa de ricos ni números le ponen, parece que no juegan No, pero es que, ¿para qué van a dar un número? Porque todos sus correspondientes le llegan allá Esto es para vivir tranquilo aquí Y él te dice, pero tú viste, tú viste que ser residencial Pero una cosa, yo pensé que tú eras otro país, aparte Sí, sí Viven bien estos ricos Y este callejón, pero ni al timbre le ponen a la casa, porque como yo saben, pan de barro Sí, sí No tiene nadie que tocar Sí, no tiene Sí, sí Y bonita que se vea esa comida ¡Ay, mi madre! No, los jefes comen bueno Pero eso es gourmet No, pero es una comida fina Ay, chay, 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 chay Lo único, carajo, yo, qué indelicadeza la tuya Pues yo te dije, pásame la funda y mira, ni servilleta le pusiste Ah, porque tú no me dijiste, tú no me montaste lo que era Y ahora le llegó eso sin servilleta Sin servilleta, yo mismo no me atrevo a entregársela Si tú quieres, entregársela tú Pero yo sin servilleta no voy a coger 30 días con ese hombre Bueno, ahí hay un problema Ve allá afuera, la garita, donde vimos al policía que nos dejó entrar Oh, sí, ahí vi un colmadito y de todo, que parece como que... Que ellos compran ahí, sí Ve y compra un paquete de servilletas para no entregarle eso así Sí Pero vaya, le estoy dando una hora Yo vengo yo también Venga, vaya, vaya Mira lo que come un jefe, estoy lloco por llegar jefe de la policía, nada más para comer eso ¡Asco! Mira lo que come, chicharrón No, pero yo hacía más serio al jefe, por Dios Ya hice el pedazo, ¿cómo va a contar eso? Qué sol que pica, mi madre Parece que en ese camino están haciendo sol para distribuir para el país, ¿eh? ¿Será? Sí Mira, mira, mira Ahí está Mira, que yo he tocado duro Sí Te va a llevar la cuestión y si abren ahí, mi salvoconducto es ese porque van a pensar que yo estoy atracando, pero si me ven con su comida, van llegando y yo les digo que le están buscando una bebida Bueno, pues vamos los dos ¡No! ¡No! No, porque ya yo fui Oye, yo la cuido aquí Cuídala, ¿eh? ¿Qué bebida? Ahí el comando sale Yo, yo no quiero coger 30 días, cuídala, ¿eh? No, no, está bien ¡Amando! 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 Cosas del país y yo comiendo de lo de los haitianos ¡Mmm! 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 ¡Qué peaviento! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Y qué es el de...? No, pero tal... Pero ya, 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 rico tal Ya, ya, ya rico se está pasando O es como de que un quipo es relleno de chicharrón Yo ni me atrevo ¡Ay, hijo! El comando no le va a notar ch***** ¡Ay, hijo,!!!!!! ¡Ay, hijo, !!! ¡Ay, hijo, university! Mmmmmmmm!!! Mmmmmmmmmm!!! Porque ya que engancha se veas politia ¡Oye! A mí me dan estos diarios y que no me paguen. Oye, pero hay que ver que esa garita uno tiene que identificarse más de 20 veces para que reciban a uno y le den. Y todavía le digo yo, mira, eso es del director de la policía. Y me hizo... No, para que entregársela. Y no ha salido. Y no ha salido. No, 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 no te digo. Ah, bueno, usted no... Pero dime una cosa. ¿Y si a ese hombre no le gusta bajar eso con agua? Esos ricos siempre le gustan un juguito. Ah, si ves, busca uno con un juguito. No, desde la idea pues yo. No, pero yo soy el jefe tuyo. Que sea un juguito de limón con poca azúcar, azúcar de dieta, porque tú sabes que él no puede estar bebiendo. Yo voy a ir. Ese viajecito no es fácil. Bueno, pero para eso está... No es jefe, no es jefe. Es por servir el jefe. No es por mí. Si tú quieres a mí no me hagas ningún favor. Yo le digo que tú no quisiste ir, que tú... No, no, yo voy, yo voy. No, porque si tú tengo que chantajearte así... No, no, Edo hay gente conmigo, yo voy. Vaya, vaya, vaya. Y una puerta que tienen que tumbar un dedo a cualquiera. Material bueno ese. Ay, padre amado, caramba, cuántas pruebas tú le pones a tus hijos. Porque dime tú, yo que nunca había visto este tipo de comida, ni en el libro. Solo la chetita puede hacer algo parecido. Parecido a esto, pero no... Anda, mira cómo tiene ese... Ese chicharrón con su limoncito. Que yo me lo estoy imaginando a él. Yo soy un ator, como si yo fuera un ator. Un ator de película. Él agarra el limón, se lo deprime así. Y después que ese pedacito está ahumado de limón, pone el limón de este lado. Eso significa que luego le toca a ese pedazo. Se lo come. Lo liga con un chin de calzado y pa' que se agraza. Lo ponés. Le podés irme a hacer. Se pueden amar hoy. Para seguir. Agarra el limón, ¿no? Lo ponés. Ahorita se ve que no ha faltado nada. Que todo está cómodo con daros. Entonces agarra por tal cosa. ¡Yé, bol! Aquí está. Aquí está. ¿Dónde, luego? el juguito, para que él baje como es, para que él lo va a bajar como es, con un juguito de china de naranja, claro, claro, sí, y él no me lo ha salido, no 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 ha salido, no, es para que coja fresco, para que se oreja, para que no encuentre, porque después ese chicharrón se pone tieso como un chicle duble, de verdad, sí, sí, no te preocupes, no te preocupes, que ahí no me pesa, ábrelo, ábrelo, para que se oreja, porque es que con él, sí, sí, se ponen gomosos, uy, 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 pero tú, amito, qué tremendo patio tiene, mira para allá, todo eso es tierra, todo eso es tierra, pero no es para menos, porque una casa así, así, se hace, eh, con, con patio, mira el jardín asasazo, eh, eh, qué jardín, mi madre, pero un jardín, esto es sembradito de limón, pero tú no viste esa palmera, coja, que LED, ah, pero no me es para menos, no, perdón, pregame, ah, ya, 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 ya. Uy, déjame ir, no, perdón, pregame, ah, ya, 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 ya. Para ellos, para ellos vivimos como gente. Está muy bonito mandar allá allá. Vayan a esto, vayan a esto. Ellos ganando el bojote, ellos no ganando chévere. Entonces nosotros de vaina, bajado, buscamos, ya le buscamos semilleta, ya le buscamos jugo, ya le buscamos agua y ellos buscando chisme con uno. Pero así no podemos, no. Está para ponsela aquí la comida del jefe que se ve que no se le ha puesto la mano. No. Está bien tapadita. Nadie dice que... Yo, pero por Dios, ¿y cuándo es que se va a acabar la indelicadeza tuya? ¿Cómo le vamos a entregar al jefe una comida así? Tenemos el agua, tenemos, pero falta un papel de baño. Tío, pero ¿tú crees que se vea ético darle una comida con un papel de baño? ¿No es mejor servilleta? No, pero el papel de baño para nosotros. No cayó mal esto. No. El show de Rámond y Miguel. Entonces quiere decir que tú te desharta de ver contenido que hay conteniendo en las cosas de Raymond y Miguel y tú no es capaz de darle a una campanita que está ahí porque yo soy campesino y yo no le doy tampoco, pero dale tú a la campana para que suene. A reír, gozar, pasarlo bien, aquí están los reyes del humor. A reír, gozar, pasarlo bien, aquí están los reyes del humor.